¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Netflix anuncia la fecha de lanzamiento de la segunda parte de Drive to Survive 2 y bueno, la segunda temporada del documental de Fórmula 1 promete además mucho entretenimiento y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, la primera temporada del documental Drive to Survive de Netflix fue realmente una gran sorpresa para la mayoría de los fanáticos de la Fórmula 1 como yo tal fue el impacto que muchos de los fanáticos de la categoría esperaban con ansia el estreno de esta segunda edición un lanzamiento que va a llegar el día 28 de febrero bueno, esta nueva entrega contará con todo lo que ocurrió dentro y fuera de las pistas durante la reciente temporada 2019 además, la segunda edición de este documental contará con una gran novedad es que tanto Mercedes A&G F1 como también la escudería Ferrari accedieron a participar algo que no ocurrió en la primera edición de Drive to Survive uno de los mayores reclamos de este documental está detrás de la acción curiosamente es un deporte donde todo lo que sucede en pista prevalece sobre todo los demás poder presenciar los movimientos, enojos, alegrías y demás escenas que ocurren detrás de las puertas del garage de una escudería bueno, hacen que los fanáticos descubran cosas que jamás podrían ver o conocer si no existiese un documental sobre Netflix bueno, uno de los puntos más atractivos de la segunda parte de Drive to Survive estará en el Gran Premio Alemania 2019 debido a que Mercedes permitió que el equipo de Netflix entrase a grabar todo lo que ocurriese dentro de la escudería alemana pero que lamentablemente para ellos fue uno de los peores fines de semana bueno, pero eso sí hay rumores de que el equipo alemán habría pedido censurar algunas imágenes también al parecer a razón de la enfermedad de Lewis Hamilton bueno, sin duda otro de los grandes atractivos de esta nueva edición será el de la escudería estadounidense Haas F. Juantin con todos los problemas que vivió durante el pasado 2019 con sus pilotos y sobre todo con su principal auspiciador Rich Energy ha creado una gran intriga entre los fanáticos bueno, en definitiva todo esto y mucho más se puede ver a partir del próximo 28 de febrero en la plataforma de pago Netflix una segunda parte de un documental que seguramente no dejará a nadie indiferente y que va a garantizar volver a entretener a los aficionados a la Fórmula 1 a partir solo queda esperar algo más de un mes y a disfrutar de Drive to Survive 2 y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao